La ley patronal 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 Se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer Mientras tanto al pie de la Santa Cruz Una anciana desolada llorando implora a Jesús Que mal te hicimos nosotros Pa' darnos tanto dolor Y a su vez dice la anciana Protégelo Señor La ley patronal 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 La ley patronal